La entidad Ascavide recibe apoyo económico de Macunde desde el año 2013 para el programa de atención integral a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que incluye por un lado un programa residencial y por otro lado un servicio de asistencia integral que incluye información, asesoramiento y acompañamiento para aquellas víctimas que no ingresan en el recurso residencial. La mujer que accede al programa residencial tras haber sido identificada como víctima de trata por los cuerpos policiales es acogida y como primer paso recibe información y documentación sobre la definición de víctima de trata y derechos como víctima sobre el periodo de restablecimiento y reflexión en caso de víctimas extranjeras en situación administrativa irregular y documentación sobre protección de datos de carácter personal. Igualmente, se le informa de los servicios que se ofrecen en este recurso de asistencia sanitaria, de atención psicológica, perdón, asesoría jurídica, formación y orientación laboral, área relacional y de ocio y tempo libre. Bigarren pausu besala, emakume bakoitzarekin adosten da lanerako plan bat, ibilbide personalizatu bat, kontuan hartuta, seintzuk diren bakoitzaren zat polisiak esarriduen babeserako eta segurtasunerako neurriak. Emakume hauek, aurreran zean ere, bizilekuen baliabidea erabiltzeari usten diotenean ere, ba, angotalde profesionalaren referentzia mantentzen dute eta haien laguntza ere eskura dute. Programau, seksu, esplotazioa, elburu duen gizakien salerozketaren biktima diren emakumen eskura dago, kontuan hartu gabe, zein den beraien jaio terria eta zein den beraien egoera administratiboa. Pertsona bakoitzean onarrituta dago.